La verdad es que estoy muy contenta y muy orgullosa de poder visitar mi ciudad, mi provincia y mi provincia de la país. De hablar lo mejor de mí para tratar de representarlo de la mejor manera posible. ¿Y cómo llegaste a este certamen? ¿Cuáles fueron los pasos previos? Primero fui en el Instituto Corrientes y fui seleccionada por acá, Corrientes. Y bueno, fui a la Ronda Plata, entre el primer de los 10 indígenas y después el Instituto Corrientes. ¿Y al ser este mismo mundo, perdón, mis torrientes, cómo fue? ¿Mole casualidad? ¿Ya empezabas preparando? ¿Cómo se fue? No, la verdad me llamó Guillermo García, que es el director de acá de Corrientes. Y para que me presente, que hay muchas chicas que me van a presentar. Así que me presenté. ¿Ya estabas en el mundo del modelaje? ¿Te dedicabas a esto? En Mercedes hacía sí, modelaje, pero en plan, digamos, en casa de corno. ¿Cómo fue la previa de ir a competir a la Ronda Plata? ¿Motó un poquito todo el momento? Bueno, los días, los meses previos de la gran dirección. Fui con mucha preparación. Acá venía casi todos los fines de semana, nos preparábamos muy bien. Gracias a todos, a la cinta, a todos los enseñadores que me hicieron dirigidos. Y a todos, a todas las organizaciones, a todos los bienes. ¿Cómo era un día de tu preparación? Contabas un poquito para profundizar sobre qué levantabas, qué desazonabas, qué actividades realizabas durante el día. Iba al colegio, así que, pero durante la semana. Pero, bueno, el fin de semana sí tenía que ir para acá, para la capital. Como si de mañana, mañana es de pronto, para acá. Y en la presentación de Mar del Plata, en qué vestuario llevas, que lo tengo entendido, que se presenta como una vestimenta típica, ¿no? Sí, gracias a Guillermo Durantes, que me presentó su tarjeta naval, que fue muy lindo. Y fue una pasada en bikini, que nos daba la organización de mi bikini. Y después sí el vestido de Mar del Plata, y que de Mario Contó. Y, Josefina, contame, ¿cuándo fue que te nombraron entre las diez finalistas? ¿Qué pasó por tu mente? ¿Qué sensaciones tuviste en este momento? No lo podía creer, en verdad, porque todas las chicas eran muy lindas, muy buenas. Así que creo que todas teníamos posibilidad de estar en ese lugar. Y, nada, estábamos muy nerviosas. Pero muy contentas. ¿Te hicieron algunas preguntas en particular sobre corrientes? No, no, no. No, 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 no. Y iban evaluando todo eso durante la semana. ¿Y en tu caso el talento en qué se trató? El baile de granada. Ah, el baile de granada. ¿Y el proyecto, contame un poco qué consiste el proyecto presentado? Bueno, ahí nos entró, en un caso en particular hicimos unas imágenes, donde supuestamente yo estaba raptada, la idea era concientizar a través de imágenes implícitas lo que es la realidad y así cumplir su rehabilitación. Y respecto a esta problemática que afecta a la Argentina, especialmente a las provincias del DEA y el NOA, ¿qué opinión te merece de la trata de la presión? Y no, quería tratar de concientizar que se funde este tema, porque en las casas no se hablan, en los colegios tampoco, así que habría que así difundir más este tema para que la gente sepa, desde chicos, ya que a cualquiera de nosotros nos puede pasar, no solo a nosotras mujeres, sino también a los colegios, así que no solo hay trabajo forzoso y trabajo sexual. ¿Cómo sigue ahora el siguiente paso de Europa hasta la competencia internacional? ¿Dónde se realiza? ¿Cuándo? La final es en la ciudad de Ordo, en Mongolia, 18 de agosto, pero viajamos un mes antes porque esto es un mes de preparación allá, me voy a preparar acá en Cantal y en Buenos Aires, en área CERN que está preparada en Argentina, muchas gracias ayer, la verdad es una organización increíble, siempre estuvieron con nosotros, con todas las chicas, así que... Bueno, ¿y cómo va a ser esa preparación? Ya te comentaron un poco los organizadores, en qué va a consistir... Sí, patocultural, físico, tantas otras cosas que vamos a tener que presentar acá. Bueno, a raíz de este reinado, de tener la banda, digamos, de representantes de la Argentina, ¿cuáles son tus aspiraciones ahora, Josefina? ¿Qué es tu objetivo a cumplir? Bueno, ahora ir a lo mejor de mí en la ciudad de Ordo, para representar bien a la Argentina, y bueno, terminar en el colegio y comenzar la comunicación social, también muy bien, porque es que hay mucha gente. ¿Vas a seguir privada, digamos, en el mundo de la moda o...? La verdad me gusta mucho, pero preferiría dejarlo como hobby y dedicarme, sí, a estudiar en una categoría musical. ¿Te sugieron propuestas a partir de esa noche del viernes que fuiste coronada Miss Argentina? La verdad también no tuve mucho tiempo, porque estuve viajando, pero... pero seguro que sí, no, no me dieron oportunidad, porque se llevaron muchas puertas a muchas cosas, no sé. Si estuvieras enfrente en este momento al jurado, ¿qué le podrías decir de qué es Argentina, o cómo de Argentina, cómo la presentarías? Y bueno, la verdad que es un gran país, a lo largo de los años, siempre supo cómo salir adelante, tanto económico como político. Así que, nada, mostrarnos un poco nuestra cultura. Bueno, Josefina, te agradecemos por tu visita al Diario Editoral, y si podés dejarnos un saludo a los directores, y a los seguidores de la página web, la cámara es tuya. Bueno, un saludo para toda mi familia, para toda la gente que va por luego, a mis amigos, a toda la organización del mundo argentina, a Nadia Cerri, que es la directora, a Leonor García, que me acompañó todo el tiempo, y que es un organizador de acá, de Corrientes, de un mundo de Corrientes. Y bueno, agradecer a todos lo que hicieron este saldario posible. Muchas gracias.